Torino se prepara para festejar el feliz 20 aniversario de Producciones Miranda. Este lunes 18 de abril, peleado por Pascua, llegan totalmente exclusivos. La potencia musical del Perú. Aguamarina. Aguamarina, desde las 5 de la tarde. Aguamarina, con todos sus éxitos, al Notorious Club, vía Estradela 10. Todo Torino, con Aguamarina, en el feliz 20 aniversario de Producciones Miranda. Lunes 18 de abril, peleado por Pascua. Aguamarina. Aguamarina, desde las 5 de la tarde. Aguamarina. Info y Preventas, 348-057-5757. ¡Prepárate!